¿Pasa algo? Estamos con el abogado Páez, abogado Páez, bueno, ¿cuál es la promoción que tiene ahora en este tiempo? Tenemos para el Día de la Madre grandes promociones, teléfonos de 25 dólares, con cámara, con radio, con saldo. Tenemos J1, J2, J5, J7, Grand Prime, Samsung 6, S6, iPhone, Sony Airsoft, es decir, todos los modelos, las mejores marcas y los precios más bajos del mercado. Oye, abogado, ¿y qué servicio nomás? Aquí está en su nueva sucursal, está bonito. Aquí está a disposición de toda la ciudadanía el nuevo local de celulares Páez, ubicado en el terminal terrestre, diagonal a la fábrica Hielo Porto Viejo y a la gasolinera. Y algo que hay que resaltar, tenemos seguridad privada y tenemos también agentes de la policía judicial. ¡No! ¡Ya! Ajá, aquí estoy con una gloria del deporte nacional, manaba, portovejense. ¿Cómo le va, pues, Dayro? ¿Cómo le va? Hablen de todo su currículo en el boxeo. ¿Cuáles son sus títulos ganados? Porque esos son, no que fueron, fueron cuando uno se muere. Así es, maestro. ¿Cómo le puedo decir? Le puedo decir, yo, claro, fui campeón nacional por 10 ocasiones, fui vicecampeón. ¿En qué pesos? En el peso Minimosca. Y seguí, ¿no? Seguí boxeando después de haber sido campeón. Luego me retiré porque ya se me tocó la hora de retirada, pues. Y seguí, aún seguí enseñando el boxeo. Hice que mi provincia progresara en el boxeo. Sí, lo hice, supuestamente, la historia que documenta lo mío. Y eso. ¿Ya, pero usted no entró en el profesionalismo? No, prácticamente no, porque a mí no es que se me salgan las puertas, pero sí, eran sus pequeños obstáculos. En ese tiempo los dirigentes, pues, querían, era un boxeador que estuviera ganando títulos, como amateur. Porque de una u otra forma... Pero usted ganó 10 títulos. Sí, pero esa era la conveniencia que tenía la federación, no tirarme yo profesional. Porque al tirarme yo profesional, pues, dejaba totalmente el amateur. Y ya, en este caso, ya la federación ya no tenía nada que hacer conmigo. Ah, y usted era una carta importante en el boxeo amateur, más nada. Yo también fui boxeador, pero de los malos. Usted ha sido de los buenos. Ya, pero fue boxeador, el boxeo se vive, el boxeo se siente. No le de la espalda en la cámara, pues, ñaño, boxeador. El boxeador se vive y el boxeo se siente. A ver, acá es una sombrita para que la gente vea, a ver, cómo, eso, vamos. A ver, a ver, ajo, chévere. Un saludo muy especial a toda la gente de Manaba, y esperando para que se recuperen de esta tragedia. Se recuperen, ven acá. A ver, no digan se recuperen, porque manadísimos todos, no recuperemos. No recuperemos, prácticamente le digo... No es Manaba. Discúlpeme, perdóname si no me supe expresar. Que nos recuperemos de esta tragedia, porque es algo imprevisto, pero... No se puede decir que es ley de vida, pero sí una tragedia que nos ha afectado a todos. Porque por algo me he venido allá, asustado, ver a mi familia, a mis padres. Y echar un cable en lo que se pueda, prácticamente, no le digo económicamente, pero sí. Pero, ¿cómo le puedo decir? Tampoco es que estoy caído, pero sí, pero aquí apoyando a la gente de cualquier otra forma es un apoyo, ¿no? Gracias, ñaño, chévere. Que Dios te bendiga. Dame la mano. Gracias. Dame la mano, dame un abrazo, pues, ñaño. Es como que no quiere mucho a los negros. ¿Cómo que no? Así, ya, chévere. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias, señor.